Estoy tirando Vamos tirando ahora Ya, tu habla y yo muevo la boca Ya A conchetumare mi puerta Abre la mano Oye loco no te enojes conmigo Buenas noches Buenas noches Yeah Uno Uno Un, dos, tres Yeah Yo le pongo bueno El loco no esta improvisando nada La volada de Tolueno Somos raperos Raperos malditos Maldito madafaka Te voy a... Soy fallo Y me desfoco Ay que rica la cara